La segunda tienda de CUDECA en Estepona significará para esta fundación aumentar la recaudación para financiar los servicios de atención a pacientes enfermos de cáncer. Actualmente hay 22 tiendas repartidas por la provincia de Málaga, que son fuente de ingresos, aunque también se puede colaborar con donativos o mediante una cuota de socio. Las tiendas funcionan muy bien, afortunadamente gracias al apoyo de la comunidad en todos los sentidos, las personas que se hacen voluntarios para llevar las tiendas, las personas que traen sus donaciones, ya está la tienda número 22, en la provincia de Málaga ya tenemos 22 tiendas, es todo un logro. Son la primera fuente de financiación de la fundación. Aquí tenemos las cosas que a todos nos sobra alguna cosita en casa, que está bien, pero no sabemos realmente, no lo usamos, no sabemos qué hacer, pues eso se puede traer aquí, ropa, accesorios, cosas de casa, regalos, todo tipo de cosas así, la gente los trae, nuestros voluntarios los revisan, les ponen un precio y los sacan a la venta. CUDECA desde 1995 ha atendido a 558 personas de Estepona y los datos de los últimos años reflejan un aumento de pacientes. Entre 2012 y 2013 se produjo un repunte de 21 a 38, en el año 2015 fueron 42 y en 2017 han sido 55 las personas atendidas por los servicios de la fundación. En total en la provincia de Málaga recibieron ayuda 1.500 pacientes durante el pasado año. La atención es principalmente a domicilio, aunque en casos especiales también se realizan ingresos en el centro hospitalario de CUDECA en Benalmádena. En global ahora mismo hay siete equipos de médicos y enfermeros que están todo el día en la calle atendiendo pacientes. Solo en Estepona el año pasado atendimos a 55 pacientes y por desgracia el número no disminuye. Es verdad que el cáncer cada vez se controla más y se curan más personas, pero aún así como estamos siendo también más longevos hay mucha incidencia de enfermedad, tanto de cáncer como de otras enfermedades y CUDECA por ejemplo solo en cinco años ha duplicado el número de pacientes. El año pasado fueron más de 1.500 pacientes que atendimos en un solo año. Ahora mismo esos siete equipos pueden estar atendiendo una media de 400, 450 pacientes en hoy, en el día de hoy. Con una buena gestión se pueden mantener los servicios, según el director económico, pero todo gracias a la colaboración de muchas personas y entidades públicas y privadas. Lo primero hacer bien nuestro trabajo y que poder cuidar bien a los pacientes y ese boca a boca la gente nos va conociendo, va sabiendo lo que hacemos y despertamos la generosidad de la gente. A partir de ahí es a base de donaciones económicas, haciéndose socio de CUDECA o por ejemplo en esta tienda nueva de Estepona haciéndose voluntario o trayendo donaciones de ropa y complementos para que podamos luego venderlas, porque las tiendas benéficas son la principal fuente de financiación que tenemos en la fundación. Normalmente cuando atendemos a una familia la verdad es que esa familia queda eternamente agradecida y esa es nuestra clave que podamos seguir cuidando bien la gente luego responda agradecida de la manera que estime conveniente ayudándonos, participando en un evento benéfico o dando una donación directamente. El alcalde José María García fue invitado a esta inauguración acompañado de concejales del ayuntamiento. El CUDECA es la gran asociación malagueña que tiene como objeto y como finalidad atender a pacientes que estén en un momento delicado de su vida para sugerirle, aconsejarle o aplicarle tratamientos paliativos. Es una asociación llena, repleta de voluntarios a la que las administraciones tenemos algo más que un deber moral de apoyar. Es una gratitud tremenda la que tenemos que tener todos y el ayuntamiento de Estepona pues se vuelca en la medida de lo posible. Tenemos una colaboración mantenida durante todo el año. En este caso he querido venir a esta segunda tienda que abren en Estepona, que inauguran en este momento y que está llena de objetos muy interesantes que a su vez la mayoría de ellos son donados por otras tiendas o por personas particulares. De manera que sí, para ello es una fuente de financiación como ahora explicarán, pero lo importante es que esta asociación tiene que seguir, tenemos que preservarla entre todos, porque complementan de alguna forma el sistema de salud público, lo complementan y es tan ingente la labor que hacen que todo el apoyo que le hagamos es poco. El ayuntamiento concede cada año una subvención a CUDECA como al resto de asociaciones sin ánimo de lucro y colabora con las actividades que se organizan para recaudar fondos.